Caminar al aire libre nos provee ese aire fresco que tanto anhelamos. Sin embargo, puede tener consecuencias muy peligrosas si estamos cerca de alguien que tose o estornuda. La fisiología del ejercicio va a hacer que la inhalación y la exhalación sea más marcada, mayor producción de saliva y algunas veces incluso las personas tienen el reflejo de escupir cuando van trotando. Que esas partículas de saliva cuando estamos exhalando y cuando estamos haciendo el ejercicio el viento las va a llevar obviamente hacia atrás de la persona y por eso la persona que va trotando detrás de uno es quien va a estar expuesto a esas partículas virales. Tal como lo muestra esta animación computarizada desarrollada por una universidad holandesa, quienes trotan a la misma distancia están menos expuestos que quienes lo hacen detrás de otras personas. Normalmente el radio de dos metros alrededor de nosotros nos protege entonces porque esas partículas virales que están contenidas en las partículas de saliva, las gotas de saliva van a caer al piso. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer? Pues lo que se ha establecido es en cultivo celular, cuando este virus se cultiva en el laboratorio se forman aerosoles y en el aerosol que son pequeñas las partículas que están suspendidas en el aire puede durar hasta tres horas. En Nueva York se ordenó el cierre de todos los parques infantiles y en Francia las autoridades también endurecieron las medidas al limitar las actividades deportivas al aire libre, aunque en Colombia algunos optan por salir a realizar ejercicio pero con tapabocas. Sí, claro, me ahogo, pero igual prefiero usar el tapabocas para evitar contagiarme del virus. Y otros deciden tajantemente no salir de sus casas, como este hombre en Francia que corrió una maratón en el balcón de su apartamento. ¿Cuál sería la recomendación? Pues que las personas hagan el ejercicio en su casa, porque si están en una finca o en una casa chica pues aún mejor, pero si van a estar en un conjunto cerrado deben respetar la norma de ponerse tapabocas para no responder a las personas. Tengan cuenta que si a usted le permite realizar ejercicio al aire libre debe por lo menos mantener dos metros de distancia, es decir, el equivalente a seis pies con la otra persona. Y en lo posible utilice tapabocas y gafas. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Floresco.